En el fraccionamiento Moximba II sección, dejaron inconclusas las obras en el cambio de la tubería de agua potable, las cuales fueron proyectadas por la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado, la Capasec. Excavaciones, concreto levantado, tierra y piedras dejaron los obreros, abandonadas sobre la calle Granjas, y la calle Cerrada, y otros andadores. En verdad todos estamos sufriendo por la negligencia de la gente que está construyendo para meter tubería de agua. Esto ya tiene más de tres meses que estamos en estas circunstancias, y no vemos el avance alguno. Nuestra calle la quieren destruir teniendo nosotros todos los servicios, y no se vale. La gente de ahí arriba también sufre las mismas consecuencias al romper las calles, en verdad, y no hay avance alguno. La molestia de los vecinos es que van tres meses sobre el abandono de esta obra, y las calles que han quedado en esta situación se tornan peligrosas, incluso ya se han registrado accidentes. Nosotros estamos viviendo aquí una situación muy difícil, nuestra colonia nos partieron, todos los andadores están destruidos, cuando llueve son ríos de agua que bajan, y entonces pues todo el concreto que quedó se va a guardiar y se va a ir todo el concreto. Lo que queremos es, urge, urge que vengan a rezanar lo que ya rompieron. ¿Qué les ha dicho la gente que estaba trabajando? Pues nos dijeron que en el momento que rompieran iban a rezanar, que iban a probar solamente las tuberías y que iban a tapar. Pues taparon, pero solamente con tierra, y esa tierra se está hundiendo cada día, cada día, y el concreto se está cuarteando. Entonces nosotros queremos que venga capaz a rezanar todo lo que hicieron. Desde hace tres meses, ningún encargado de obra o representante de la capa SEC del Estado ha informado a los vecinos sobre el estado de esta misma. Además, ya están los trazos para romper otros tramos de calle que están en óptimas condiciones. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.